La, 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 Francia, Colombia, me gusta, Freeze, y Balvin, Willy William, me gusta, Freeze, los DJ no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien, Freeze, no les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam, y donde esta mi gente, me fue a mojar la teta, y donde esta mi gente, say yeah yeah yeah, 1, 2, 3, let's go! La, 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 la Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buche la teta ¿Y dónde está mi gante? ¡Un, dos, tres, let's go! ¡Oh! ¡Ah, ya!